¡Suscríbete! 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 con... temblando, con emoción. Hola, aquí vamos a entrevistar a los niños que van a tocar. ¿Cuánto tiempo llevas tocando piano? Dos años. Dos años. ¿Y por qué te gusta el piano? Porque sí, está bien padre. Porque me dijo mamá que cuando ella era chiquita, ella también tocaba el piano y le gustaba. Y a mí me enseñó primero y luego ya me gustó. ¿Cómo te trata la maestra, Kichu? Soy muy buena maestra, me regaña mucho, pero soy muy buena maestra. Ha sido la pena. Voy a cumplir seis años con él. Pues es lo esencial, lo importante. He tocado en Loreto, en ULG y también he tenido la dicha de tocar en el DF, con un curso de piano. ¿Alguna vez habías tocado antes? Música clásica sería mi tercer concierto. Me metí en música clásica porque lo que quería era aprender un poco más de técnica. Sí, es bastante exigente, la verdad. Si hay personas que quieran entrar a estudiar aquí a piano, sí les recomiendo que tienen que venir con una mentalidad de que no es fácil. La verdad fue un concierto muy claro, muy preciso. Los alumnos tienen muchísima técnica porque es una maestra excelente. Hay niños que tienen talento exageradamente bueno. La persona que toca, es muy, muy, muy bonito. La verdad es muy bonito. Me da mucho gusto que los niños estén interesados en la música clásica, que desde chiquitos los papás participen también con sus hijos, en este tipo de actividades que es muy importante para los niños y para las familias también, porque las integran. Es muy bonito, la verdad, ver a todos esos niños, o sea, chiquitos tocar de esa manera, algo que yo no puedo hacer, la verdad. No, pues estuvo muy bien, todo entretenido y padre. Tocan muy bien los muchachos. O sea, me pareció que tocaron lo mejor que tenían y me gustó mucho cómo tocaron, la verdad. Me hizo muy interesante y diferente a lo que siempre suelen tocar. ¿Qué tal te pareció el evento de esta noche? Pues muy bien, muy bonito. Yo no esperaba tanto talento desde tan joven. Me quedé muy impresionada del talento desde los siete años y poder tocar a dos pianos. O sea, fue muy original, la verdad. Sí, muchas gracias. Sí, a ti.